Este es el informe del tanque de senador de la quebrada de Guarrús para hoy, 2 de febrero de 2023. Están los chulos, los gallinazos, lanzándose la cabida de estos residuos, igual que las garzas negras. No tenemos garzas blancas por el momento. Nosotros continuamos en la alimentación de estos ejemplares, pero sobre todo contando el impacto de esta quebrada y haciendo un cuadro comparativo con ayer primero de febrero, cómo estaba esto de lleno de residuos, residuos livianos, y cómo todos con una leve lluvia que cayó en la madrugada, terminaron en el río Caña Veralejo, que es el que está ahí al fondo de color tierra. Allá es el río Caña Veralejo y todos estos residuos que la comunidad, quebrada, Guarrús arriba, arroja a la Guarrús, va cayendo, como caen estos, mire ahí cómo van, cuando se va moviendo el residuo, lo va arrastrando directamente hacia el río Caña Veralejo. Hoy es jueves, 2 de febrero de 2023, que estamos, mire cómo vamos a acompañar este, esta radiografía que se va a ir rumbo al río Caña Veralejo. Ahí se quedó, ahí se quedó, no giro más, no tengo más fuerza, pero ahí van cayendo más y más residuos, porque no se ha destaqueado el filtro que queda precisamente aquí donde estamos apretando la cámara, porque ya lleva más de un mes que no contratan a la persona que era la encargada de hacer el mantenimiento ese tanto. Así está la quebrada de Guarrús y el tanque acelerador, hoy jueves, 2 de febrero de 2023. Ayer la panorámica era totalmente diferente, hoy en la lluvia de la madrugada, pues ha causado todos estos inconvenientes, aquí vamos acompañando a este otro, es un pañal, que va a caer directamente al río Caña Veralejo. No nos cansamos de hacer estas tomas, porque la comunidad nos lo está pidiendo constantemente, debido a que esto está pasando problemas gravísimos. Este es un criadero de zancudos, de roedores, malos olores. Ahí va, pues, mire ese carro como va, solito, y va rumbo al río Caña Veralejo. Este ha sido el informe de este tanque acelerador de la quebrada de Guarrús, hoy jueves, 2 de febrero de 2023. Chao, chao, se comentó un buen video con ustedes, el resto del día, la tarde y la noche de hoy, jueves, 2 de febrero de 2023. Bueno, este es el informe de cómo está este tanque de cenar de la quebrada de Guarrús, hoy miércoles 1 de febrero de 2023. Vamos a corregirnos un poco hacia el fondo para hacerlo con el río Caña Veralejo. Silo de Silo de TV, Silo de TV en YouTube. Este tanque de cenar de la quebrada de Guarrús. Acá es la variedad de Silo de Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy es miércoles 1 de febrero de 2023, estamos en el tanque de cenar de la quebrada de Guarrús. Así va el informe de este tanque. Hoy, 1 de febrero de 2023, en el día número 22, desde que dejó de operar el cable aéreo de Silo de. Continuamos en el informe de este tanque de cenar de la quebrada de Guarrús. Hoy, 1 de febrero de 2023, como ustedes pueden notar, el río Cañoralejo está con sus aguas color tierra, quiere decir que está lloviendo en el Cerro del Faro, donde nace este río Cañoralejo. Y aquí está el contraste del color del agua de la quebrada de Guarrús. Por este lado no está lloviendo, por este lado donde nace la quebrada de Guarrús. Silo de TV en YouTube, en el tanque de cenar de la quebrada de Guarrús. Bueno, hoy es jueves 2 de febrero de 2023, estamos haciendo esta toma de este tanque de cenar de la quebrada de Guarrús, que tira todos estos residuos al río Cañoralejo. Y estamos haciendo un cuadro comparativo con las imágenes del día de ayer y con las de hoy 2 de febrero. Para que vean toda esta contaminación, todo este impacto ambiental que produce este tanque de cenar de la quebrada de Guarrús. El río Cañoralejo es un poquito crecido, por aquí no ha llovido, pero por el lado del cerro de la Campana o el faro, sí está lloviendo. Así está el tanque de cenar de la quebrada de Guarrús. Hoy, miércoles 1 de febrero de 2023.